Una buena opción siempre es sacar una tarjeta de crédito de la aerolínea y tener acceso al lounge. Miren, una, dos, tres. Y como siempre empezamos con un Bloody Mary, pero sin el Bloody, sin el Mary, nada más con puro vodka y agua mineral. Yo creo que este video sí va a quedar chingón, la verdad. Es un evento muy cabrón, chingo de chefs, chingo de amigos, poco desmadre, pero se va a poner bueno. Me encuentro en Nueva Jersey y algo que me caga de este pinche aeropuerto es los pinches precios. Chécate esto. Es un sándwich. Sandwichito. Torta. ¿Y cuánto cuesta esto, mi mamá? $11.99. Entonces es $12 más tax. Estamos hablando como de $13.50 por un pinche torta de jamón culera. Es bastante verga, ¿no? Mejor me espero y me compro algo en la calle, güey. Pinches tranzas. He llegado. Estoy aquí. Princeton, New Jersey. Sí, Princeton, como la universidad a la cual nunca voy a poder entrar. Aquí estoy, en Nueva Jersey. Y el chiste es que mañana va a ser una conferencia sobre el James Beer. Entonces, los voy a poner al tanto de lo que está pasando, de lo que va a pasar y qué tan chingón se pone esto. Es algo serio. Entonces, pónganse chingones, ¿ok? Algo que realmente no puedes encontrar fuera de Los Ángeles y Nueva York es comida israelita. Y en este caso, puta, me encanta el falafel y me encanta la pita. La pita. O el pito. Son pendejos, ¿eh? La pita, sí. Tenemos la shwarma. Bolitas de falafel. Que es garbanzo mojado con especies. Cilantro, menta, perejil y lo fríen. ¡Oh! ¡Oh! ¡Güey! ¡No mames! Lo más chido de esto es que tiene una salsa picante que se llama shrew. Tiene como mango seco. Obviamente, más tag... ¡Ay, güey! Más tagina. Y pica bien cabrón. ¡Mira! Me lo traigo vinito. Me metí en la botella. ¡Qué rico sabe esto! ¡Ay, güey, pica! ¡Ah, su puta madre! ¡Uh! Papantla, tus hijos huelan. ¡No mames! ¿Cómo pica esta pinche salsa? Papaya de Celaya. ¡Ah, su puta madre! ¡Uh! Esta belleza. Sabe como a barbacoa, pero con un chingo de especies muy rico. Vale la pena. Súper traicionada. ¡Ah! Este lugar existe desde 1947 y lo único que hacen es chocolate, galletas, palomitas. Lo más chido aquí es que, güey, puedes probar lo que quieras. O sea, mientras no te pases de verga, no te pases de verga, ve las probaditas que te dan, güey, no mames, esto es un cargos quinto en tu pueblo. Los hayan vendiendo, pero bueno, este es chocolate amargo con cereza. ¡Mmm! ¡Chingón! ¡Chingón, chingón! Muy sabroso. Está rico, ¿no? O sea, son dulcerías antiguas que ya no existen realmente. No sé si en México o en otro país de mis 45 followers haya lugares así. Entonces, güey, qué chido, ¿no? Una probadita. Así que, mañana se va a poner bien chingón, güey. Eso creo. Puede ser que valga verga, pero bueno. Sí, we went to a shwarma place. no, no. entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un unboxing. ¿Un unboxing de qué? De las cosas que te dan los del James Beer. Veamos que viene en la bolsita Como todo tenemos Una playerita Una playerita Una playerita Un libro Como pueden ver Sobre el cambio del clima Que tenemos acá Tenemos Oh Este putlock Es un libro de cocina del chavo Este morenito Que sale en la tele Tenemos Lo que vamos a hacer El horario Que más tenemos acá Una espátula Muy chingona Y tenemos Una madre Una madre para café Zap Una libretilla Este El horario Y No sé Hay unas cosillas Una pluma Unas chingaderas Entonces Entonces me metí a un lugar de ramen Que no es Bueno dicen que es japonés Pero realmente no creo que sea japonés Es más como Una mezcla entre chino y vietnamís Pero yo creo que la gente no lo conoce mucho Como vieron los noodles Lo estaban haciendo a mano Que estaba impresionante Ay wey Vamos a probar Picosito Ya sabe mucho anís Canela Muy bueno eh Pensé que iba a estar malo Porque luego Te llevas unas decepciones Ay wey No está bueno eh Perfecto Ahorita la conferencia que voy a entrar Es la del acuario De Monterrey En California Que ellos son los que designan Que pescados son los que se pueden usar Cuales no están En Extinción Y Cual es la mejor forma de Usarlos Para que no se desperdicien Gracias por ver Muchas gracias Andamos chupando ¿Tienes poquito de ahí? Todo poquito Porque si no me va a llenar Pics ear Yes With aioli Caper de aioli Thank you Orejas de puerco con aioli ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? No me saben muy rico O sea Aquí está Puro chef cabrón Entonces Voy a la comida ¿Qué es? Un lobster arancini Con mango Ayoli Ayoli Es langosta Con arroz Y una salsa de mango De mayonesa ¿Te gustó? Está rico ¿Eh? Langosta ¿Por qué no? ¿Ves a la morra en blanco? Esa morra de blanco Es una de las viejas En los ochentas Que impulsó La comida mexicana En Estados Unidos Esa vieja Está al nivel Del Rick Bayless Y es una verga Guguleala cabrón Guguleala Ok Y sigo En la universidad De Princeton Ahora estamos en un lugar Que fue construido En 1700 Y vean quién está aquí Una Dos Tres Esto está muy cabrón Es muy callado Salud Son las seis de la mañana Y no he dormido nada Pero eso es una canción Es once de la mañana En Princeton Nueva Jersey Seguimos con esta madre Que es un Seminar Se pasan de riata Como que a las Siete Se de la mañana Bueno No mames Pero bueno Aquí está su pendejo Yendo Al siguiente evento Es tequila No es Ay cabrón No me importa Pues bueno Ahorita tuvimos una Sesión de Política y comida Cómo la política Afecta Las tendencias De la comida En este país Y claramente Se está hablando De que Como chefs Realmente Tenemos el poder De Cambiar Las formas De pensar De la gente Porque nosotros Escogemos Que se sirve En la mesa Y por eso Empecé a entender Que tenía Una responsabilidad Ahorita El siguiente Seminar Es de gente ¿De qué trata? No sé ¿No puedo entrar? Les cuento 45 ¿Cuántos followers? Sígueme Pues bueno Aquí tenemos Un chingo De gringos Que dicen Que México Es de shit A huevo Es de shit ¿Verdad? 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 Fuck yeah Hey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Qué chingón ¿Papantla? Tus hijos Vuelan Pues es Princeton Es la universidad Una bien pinche cara Y bueno Me vine a comprar Una ciudadera Para decir que mínimo Fui a esta escuela ¿A qué fui? A comprar cosas nada más Ahorita Me acabo de colar En un tour De fantasmas Sobre la ciudad Y la universidad Y vamos a ver ¿Qué pedo Con esta madre? ¿Ok? ¿Están yendo para acá? Pero para acá También Muchos y muchas De creepy Ghosty Murdery Stories ¿Estás en eso? ¿Verdad? Sí Estoy Entonces ¿Qué aprendimos En la historia De fantasmas? Que Uno Había un cabrón Que mató a unas gentes Y convirtieron su piel En carteras Como Louis Vuitton Pero de humano Y ya después Me aburrí Del Del tour Y ya mejor Me vine A otro lado Porque ya me dio hambre Y vamos a ir a comer Ramen ¿Sí? Ramen Bueno Estamos aquí En el truante Ramen Pedimos Dos ramen Pollo frito Y Un White Go Si te preguntas Quién es mi date De hoy en la noche Su nombre se llama Gene Smith Este güey estuvo en Top Chef Conmigo En Charleston Este güey es el Chef Ejecutivo Del Estado de Alabama Ahí nomás Y Voy a abrir un restaurante Acerca De puro marisco De los que te gustan a ti ¿Cómo estuvo el ramen? El ramen estuvo chido ¿Qué es lo que hace A un ramen Bueno? Simple Es Un caldo Que esté Fortificado Con huesos Y por lo general Es una mezcla Entre Huesos de pollo Huesos de res Y huesos de puerco Se tiene que sentir Como que Gelatinoso En la boca Está tan rico O sea Estamos a 40 minutos De Manhattan Nueva York Es el lugar que nunca ha sido Ahí estamos Entonces El nivel de comida Si tiene que subir un poco Y afortunadamente Este ramen Estuvo bueno Porque En mi nueva ciudad Raleigh North Carolina El ramen Es una porquería Es una cochinada O sea Guácala Tengo que subir un poco Y Tengo que subir un poco